De dónde vino la ganancia y ahí se hacen todas las cosas que haya que hacer para deducir lo que se gastó mientras ganamos ese dinero y el IRS se va a quedar con una porción. Si es que se tiene que pagar taxes, se queda con esa porción. Ahora esto que viene, la creación de Foreign Investment Real Property Tax Act. ¿Qué pasa con el Foreign Investment Real Property Tax Act? En el 1984, el gobierno de los Estados Unidos dijo, el gobierno de los Estados Unidos dijo, bueno, pero un momentico, todos estos extranjeros vienen, compran, vendan y se van, ganan ese dinero y nadie declara impuestos. ¿Cómo pasa eso? No puede ser que aquí en los Estados Unidos, los residentes y los ciudadanos americanos estén todos pagando taxes por las ganancias de los negocios real estate, pero los celeros extranjeros no, porque no había manera cómo taxarlos. Se creó oferta en ese momento y lo que se creó fue es que hay que hacer un withholding. Ahorita lo voy a decir, antes era el 10%. Ahora se hace un withholding. Un withholding, no es un tax, no es un pago, no es un charge, es un withholding del 15% del precio de venta a todos aquellos extranjeros, celeros extranjeros que no paguen taxes en los Estados Unidos, que no tengan seguro social, que no declaren impuestos en los Estados Unidos. A esas personas hay que declararles, porque esto es una ley federal, hay que retenerle el 15% del precio de venta para obligarlos de esa manera que hagan, como cualquier ciudadano americano, como cualquier residente permanente, su declaración de impuestos con el IRS para saber si se debe dinero o no al IRS, se le va a cobrir, se le va a pagar de ese 15%. La mayoría de las veces, ese 15% es una exageración, es un dinero, es demasiado dinero que se está colectando, pero es a la vez a propósito para obligar a esta gente que haga su declaración de impuestos. Ok, porque si a mí me retienen de una venta de una propiedad 15% del precio, les aseguro que yo voy a hacer lo posible por hacer mi declaración de impuestos para que me devuelvan todo ese dinero, si no todo, casi todo, porque lo que voy a pagar de impuesto es basado únicamente en la ganancia neta, ¿verdad? Y la ganancia neta se determina restándole en cuanto al precio en que la vendieron, se le resta el precio en que se compró, se le restan todas aquellas remodelaciones que tengan documentos, que tengan facturas que se puedan presentar al IRS, y entonces se va a determinar cuánto se ganó neto en la venta. Y sobre esa ganancia, el IRS determina si debemos pagar taxes o no, ok, pero para hacer ese proceso con los extranjeros, tenemos que haberle retenido el 15%, o si no, nadie lo va a hacer. Una vez se retiene ese 15%, los extranjeros, los sellers, tienen tres años para declarar los impuestos. Tres años. No es que se van a esperar tres años, la mayoría hace un withholding certificate, que vamos a hablar hoy de eso, o otras personas esperan el año siguiente, como hacemos todos cuando hacemos los taxes del año pasado, esperamos el año siguiente para hacer los taxes del año que pasó, eso lo hacen algunos sellers también. Pero nosotros vamos a recomendar el withholding certificate de lo que vamos a hablar más adelante. Tax identification number, o social security number, o tax ID number, ok, ¿qué pasa? Eso es un número con el que nos identificamos con el IRS. Todos tenemos seguro social cuando somos ciudadanos americanos, o cuando tenemos residentes permanentes, ok. Todos tenemos un número que nos identifica con el IRS. Entonces, cualquier persona que haga negocio en los Estados Unidos, sea honor, sea residente, debe tener, para poder hacer esta declaración de impuesto, un tax ID. Compañías tienen que tener un tax ID. LLC tienen que tener un tax ID. Corporaciones tienen que tener un tax ID. Y extranjeros pueden tener un tax ID como persona extranjera para poder hacer cualquier trámite con el IRS. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando vayamos a hacer todo lo que tiene relacionado con Fertor, lo va a hacer un contador público de la escogencia de su seller. Tenemos como tres o cuatro que podemos recomendar, pero casi siempre ellos deben tener su contador público. Que le haga todo lo, lo, la, la declaración, ¿verdad? Que le haga todo eso. Esa persona le va a sacar un tax ID con el IRS, porque ese tax ID es lo que va a ayudar a identificarlo con todo lo demás, ok. Ahora, hay que entender que el Fertor no es un tax, no es un pago, es un withholding, es una retención que se hace con el IRS para obligar a los sellers a hacer su declaración de impuesto con el IRS. Entonces, muchas preguntas de los riesgos cuando me llaman es, ¿cómo hago para evitar el Fertor? No se puede evitar el Fertor. ¿Cómo hago que mi seller no quiere pagar Fertor? No se puede hacer eso, ok. Hay excepciones de Fertor que las vamos a conocer hoy, pero en técnica, en teoría, cuando el seller es extranjero y no paga tax en los Estados Unidos, hay que hacerle una retención de Fertor, ok. Vamos a conocer algunas excepciones para no tener que hacerlo, pero lo que primero hay que hacer es saber que si es un seller, si es extranjero, si no paga tax en los Estados Unidos, hay que retenerle 15% de la venta, ok. Entonces, el transfer y se hace, la persona que vende se le retiene el 15%, pero la persona que compra es la responsable de que se haga esa retención. El comprador es técnicamente para los, para el IRS, el withholding agent. El withholding agent es el comprador, ¿por qué? Porque el comprador es responsable de que el seller pague los impuestos de la venta, de la ganancia de venta, de la ganancia neta de su venta. ¿Qué pasa si hicimos una cuestión para que el seller no declarara, para que el seller no pagara? ¿A quién le va a cobrar el IRS ese dinero? Al comprador. Y el comprador, cuando reciba un pago de un tax que no se pagó de parte del seller, ¿a quién va a llamar? A ustedes los realtors. Por eso es importante que ustedes entiendan y que no traten de evitar que los sellers hagan su retención. Eso es algo muy delicado, porque es una ley federal. No queremos tener problemas con el IRS, no queremos tener problemas con el gobierno, y no queremos perder la comisión que tanto nos ha costado ganar, porque sí, el IRS les quita la comisión a ustedes si el seller no ha pagado oferta, porque ustedes han hecho algo para evitar que él tuviera que hacer la declaración. Ok, hay liability. La liability de no hacer oferta es precisamente eso. El buyer es responsable y ustedes como realtors, si ustedes tienen que ver en que no se haya hecho la retención por alguna razón, por falso o por algún fraude, ustedes van a tener que pagar su comisión completa que ganaron en esa venta. Nosotros somos el seller no agent. Somos el seller no agent, somos el closing agent. Podemos tener el dinero del FERTA retenido si se hace un withholding certificate. Eso lo podemos tener aquí en la oficina hasta que el IRS envía la carta autorizando que no se debe tax, o si se debe un tax y se le regresa al seller el balance. ¿Qué más podemos hablar del FERTA? Las excepciones de FERTA. Hay muchas excepciones, las más comunes son las siguientes. Primero, que la propiedad que estamos vendiendo sea menos de 300 mil dólares y que el comprador firme el FERTA affidavit. El FERTA affidavit simplemente dice, yo comprador, estoy comprando esta casa para vivir como mi vivienda principal y pienso vivir ahí el 50% del tiempo en los próximos 24 meses. Esa es la regla. Menos de 300 mil dólares, voy a vivir ahí el 50% del tiempo en los próximos 24 meses. Si eso cumple y el buyer firma el FERTA affidavit cuando la compra es de menos de 300 mil dólares, no hay que hacer retención. Simplemente no se hace nada, el seller tiene que hacer su declaración porque sí, pero no es obligado a hacer la declaración de impuesto. Otra excepción es si el seller es una LLC de más de dos miembros. Si es una LLC con un solo miembro, pero el miembro es ciudadano americano, residente y tiene seguro social, no hay que hacer retención. Pero si son dos miembros extranjeros, si es una LLC, no hay que hacer retención. Si es un corporation, no hay que hacer retención de FERTA. Si es un trust, no hay que hacer retención de FERTA. Hay una regla que no es muy común, pero se puede utilizar, que es el substantial present test. Si el seller pasa el substantial present test, el examen de sustancial de presencia. Quiere decir que ese seller ha estado en el país por más de 182 días consecutivos sin salir de los Estados Unidos y declara taxes en los Estados Unidos, taxas en los Estados Unidos y prueba. Entonces califica para ese substantial present test y no hay que hacerle la retención tampoco. Ahora vamos a hablar del withholding certificate. Si no hacemos un withholding certificate después de la venta, el seller tiene que esperar al año siguiente para hacer su declaración de impuesto con un contador público, presentar a la Ares toda la documentación de la venta, de la compra, de todo lo de la casa, para saber si se debe impuestos o no sobre la ganancia neta. Todo eso hay que esperar un año o dos meses, hay que esperar al año siguiente. Sin embargo, está la oportunidad de hacer un withholding certificate. Un withholding certificate lo hace un contador público y es simplemente presentarle al Ares antes de que se realice la closing, antes del CEL. Se le presenta al Ares una declaración previa. Una declaración donde se presenta en cuánto se compró la casa, en cuánto se está vendiendo, cuánto se está ganando, cuánto se está pagando de comisión. Todo lo que se pueda deducir de la venta se pone ahí en esa declaración, lo hace un contador público, lo repito. Se envía al Ares antes de la venta, antes del cierre. Y entonces el Ares se puede tardar entre unos 40, 60 o más, 90 días, en contestar ese withholding certificate, aprobarlo y mandar una carta diciendo ok, aceptamos el withholding certificate. Es verdad, el seller no debe dinero al Ares o el seller nada más debe mil dólares al Ares, pero se le retuvieron 25 mil dólares. Bueno, de esos 25 mil dólares, se le da mil dólares al Ares y 24 mil dólares se regresan al seller. Eso se hace con el withholding certificate, lo recomendamos mucho. Tenemos, como te digo, tres, cuatro contadores públicos que recomendamos que sus sellers utilicen para las cuestiones de Fertap, porque les hace las cosas más fáciles. Les contestan las preguntas más técnicas a sus sellers que tienen a lo mejor más inquietudes, más preguntas, más cosas de cómo van a resolver la devolución de su dinero, porque se le están reteniendo el nada más y nada menos que el 15 por ciento de la venta, que es bastante dinero. Entonces sus sellers quieren hacer lo posible para que este dinero se lo devuelvan, porque ese dinero no se lo quede el Ares. Y para eso, les repito otra vez, tienen tres años para hacerlo. O sea, no es que tienen que apurarse, pero no deben dejarlo para el final tampoco. Todos sabemos cómo trabaja el Ares. El Ares es lento, el Ares se tarda, el Ares trabaja a su propio paso. No hay un número que podamos llamar para apurar, para decir, para reclamar. O sea, el Ares es el Ares. Todos los que hemos aquí tratado con el Ares de una u otra forma sabemos cómo es. Entonces al ser el Ares hay que tenerle paciencia. O sea, hay que decirle que hay que tener paciencia. El contador no puede acelerar el proceso. Puede hacer un withholding certificate, puede mandar todo, pero ya de ahí no tiene control sobre el Ares de cuándo van a aprobar el withholding certificate y cuándo van a decir lo de... Perdón. Bueno, perdón, pero estoy en el closet. Permiso, permiso un segundo. Bueno, les sigo diciendo. Entonces, lo que más nos interesa saber de experta es lo siguiente, ¿ok? Lo siguiente es, no es un tax, es un withholding, es una retención. Todos los sellers que no pagan taxes en los Estados Unidos deben hacer esa retención y entonces lidiar con un contador público y el Ares para que se le devuelva el dinero. Somos responsables todos de que esto se recumpla. Somos todos responsables de que el buyer diga la verdad si va a vivir ahí como vivienda principal. Todo esto tiene que... Que tener un sentido legal. Y no se imaginan cuántas veces me llaman los realtors. Mi seller no quiere pagar FERTA, mi seller no quiere lidiar con FERTA, mi seller ya no quiere vender porque le nombramos un FERTA. Señores, el FERTA está en el contrato dos veces. Ustedes, cuando ustedes firman un contrato con un buyer, con un seller, la obligación de ustedes como realtor es explicarle. No leerles el contrato, pero explicarles de cada paso del contrato. Yo sé que Gilberto, lo he hecho con Gilberto muchas veces, las clases de contrato y en las clases de contrato, cuando vamos por todas las partes que tiene el contrato, revisamos la parte de FERTA para que cuando estén revisando esos contratos con el seller antes de firmarlo, antes de aceptar una oferta, si el seller es extranjero, que sepan que va a tener una retención del 15% y que necesita conseguir un contador público para lidiar con el IRS. ¿Qué otra cosa le es importante del FERTA? A ver, una cosa más. Si estoy aquí leyendo una chuletica, a ver. Bueno, tanto seller como buyer tienen que tener un tax ID o seguro social. O sea, el buyer puede, si el buyer es extranjero también, hay que sacarle un tax ID al buyer en el momento de la compra para poderse resolver la cuestión de FERTA al final. Entonces, todo el mundo tiene un, todo el mundo con el IRS, para identificarse con el IRS, cualquier persona, ciudadano americano o extranjero debe tener un tax ID, que es la manera como el IRS nos identifica. Como el IRS podemos referirnos, el IRS tiene que tener una referencia, esa referencia es el número de social security o el número del tax ID. Eso lo tenemos que tener para cualquier transacción de FERTA por ambas lados, por el lado del lado del comprador y el lado del vendedor. Les repito que el comprador es el responsable. Últimamente el responsable de que se haga la retención es el comprador. Si no se hizo la retención que se tenía que hacer, el comprador está liable, el IRS va a venir al comprador a pedir los taxes que no pagó el seller y el comprador va a venir a ustedes y van a poder perder ustedes su comisión. Yo no estoy viendo quiénes están conectados, no sé por qué no los veo, pero voy a dar, eso que les dije fue el resumen de FERTA. Les repito desde el principio, les dije, cuando yo les hablo de FERTA no quiero convertirlos en contadores públicos, en CPA o no quiero que sean expertos en FERTA, simplemente quiero que sepan explicar lo sencillo que les acabo de decir. El FERTA no es un tax, es un withholding, una retención que hay que hacerse para los vendedores extranjeros para que estos tengan la responsabilidad con el IRS, como cualquier ciudadano americano, de hacer su declaración de impuesto. No siempre se van a deber taxes, no siempre se van a tener que pagar taxes, pero sí se tiene que declarar, ¿ok? Y por eso tiene que usted explicárselo a su seller, no vas a perder ese dinero. Pero si tú no debes taxes, si tú estás vendiendo la propiedad por el mismo precio o menos de la que cuando la compraste, obviamente no tienes que pagar taxes porque no hay ganancia, pero eso no impide que tengas que hacer igual la declaración con el IRS, que todavía te van a retener el dinero y tienes que hacer tu declaración para que te devuelvan 15% completo, porque si no debes taxes, obviamente te tienen que devolver el dinero. Bueno, voy a abrir el... Es que no sé quiénes están aquí, pero les voy a abrir el... para preguntas. Si tienen alguna pregunta... Hola, Mara Alejandra. Hola, Mara Alejandra, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mi vida y tú. Sí, cuéntame entonces. Tengo tres preguntas. Y por favor, instruyeme si estoy equivocada en alguna. No, 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 no. Y cada... Vamos a hacer una por una y haz la pregunta bien clara para que entonces todos los que estamos en el chat escuchen y aprendan. Parece mentira, pero de esas preguntas salen más preguntas. Así que adelante. Cuando tú hablas de las excepciones con respecto a esta persona que pueda ser que no está legal en el país, porque tú me dices en una compañía NLCS hay dos propietarios y uno de ellos no está legal o si está legal. En una de esas excepciones tú hablas que la persona debe... Si permanece en el país por 182 días tiene una excepción. Esos 182 días son antes de la venta, inmediatamente antes de la venta o 182 días en el transcurso del tiempo que... En el momento... Si en el momento que se hizo la venta llevan en el país 182 días consecutivos, ya son... Ya se convierten técnicamente para... Fiscalmente hablando para el IRS en taxpayer, US taxpayer. Y eso es una excepción no muy común porque no hay muchas personas que puedan quedarse para permanecerse en el país por más de 180 días con un estatus legal pero que no es de residente ni es de ciudadano. Puede ser una visa de negocio, una visa de algo que todavía no son residentes pero al tener en el país más de 182 días ya comienzan a pagar impuestos a los Estados Unidos. Entonces son considerados por el gobierno federal como US taxpayer aunque no sean ciudadanos americanos o residentes. Pero estás confundiendo dos cosas, ¿ok? El LLC, la LLC con dos miembros, ¿verdad? Ya no es... Ya es una excepción. Ya no es porque uno es americano. No importa. Pueden ser dos extranjeros. Pero si la LLC tiene dos miembros y la LLC tiene un tax ID no hay que... No es sujeta a oferta. Ah, ok. Fantástico. Ok. Ok. Esto de los 182 días es si el seller es una persona natural extranjera pero que ha estado en los Estados Unidos por más de 182 días entonces ya paga tax en los Estados Unidos se considera un US taxpayer porque tiene que declarar impuestos si no tiene un tax había que sacárselo pero todo eso hay que hacerlo en un momento para poder tener la excepción de que no se le retenga al ferro. Correcto. Entonces si la compañía es corporation entonces sí puede debería pagar. Entonces No, si es corporation no es no es subject to oferta en ningún momento. La LLC de un solo miembro extranjero es subject to oferta. Sí. Ok. Importantísimo eso. Sí. Otra cosa que ahorita les iba a decir es siempre tienen que tener cuando hablan un LLC y nos vamos a salir un poquito del tema de oferta pero dos segundos pero es siempre les recomiendan a los clientes abran una LLC abran una LLC para después el oferta asegúrense que si va a ser un LLC que tenga por lo menos dos miembros que tenga tax ID y sobre todo que abra una cuenta de banco. Ok. Porque eso es todo importante a la hora de la venta. A la hora que tú haces una venta y el seller es una LLC o una corporación el dinero del seller no puede ir al dueño del LLC o a uno de los de la LLC va a una cuenta de la LLC entonces no vale la pena de nada hacemos con que abra una LLC y se ponga la propiedad de nombre de la LLC si no tenemos cuenta de banco y si no tenemos tax ID. Ok. Esas son dos cosas que siempre faltan porque no le hacen el LLC pero se les olvida pedir un tax ID al IRS o se les olvida abrir una cuenta de banco. Eso es importante tener. Ok. Otra pregunta. La segunda pregunta es digamos que esta compañía que no es LLC hace el negocio como flipping entonces siempre está haciendo una compra y una venta corta. Correcto. Se debe pagar flip de igual. No. Corporación no se hace without it. Entonces si es compañía y hace flipping chévere pero si es persona natural y hace flipping no. No. Ahí sí hay que hacer la oferta. Si es una compañía Inc. o Corporation no es Subject to Fertal. Subject to Fertal es una LLC de un solo miembro que sea extranjero. Pero si la LLC tiene dos miembros ya no es Subject to Fertal. Ok. Y la última pregunta es si no me equivoco es aquí donde podemos jugar que si antes del cierre este dueño va a invertir este dinero en una nueva propiedad ¿es necesario pagar flip de? No. No se retene. No. No. Hay una manera hay una forma que hay otra cosa que también está en el contrato que se llama 1031 Exchange 1031 un intercambio de 1031 eso no es que no se pague los impuestos pero se hace un deferment se llevan los impuestos de una propiedad de la ganancia de una propiedad para la otra cuando se venda la otra que se compró eso es otra otra cosa tienes que comprar una propiedad del mismo valor mayor ¿verdad? y tienes creo que son los mismos 182 días para haber identificado la propiedad que vas a comprar y haberla comprado ¿ok? eso se llama un 1031 exchange o un 1031 intercambio de 1031 hay que hacerle la aplicación del FERTA y hay que hacer todo el juego del FERTA sin embargo el FERTA va aunque el dinero no se retenga porque va obviamente se está haciendo un deferment ¿ok? cuando se hace un 1031 exchange pero el 1031 exchange es una clase completamente distinta y muy compleja que tenemos a la persona perfecta para dar dale gracias Rafa te las mis tres preguntas perfecto otra pregunta yo Rafael ¿en cuánto tiempo el IRS le devuelve el dinero al extranjero? ok lo dije el IRS es una trabaja como una tortuga o sea el IRS es imposible comunicarse con alguien en el IRS hagan la prueba llamen al IRS por teléfono al 1-800 o traten de comunicarse con alguien en el IRS van a ser no van a conseguir nada con el IRS el IRS trabaja a su propio paso se dice que cuando tú haces un withholding certificate que es lo que lo que le recomendamos para que reciban su dinero más rápido y no tenga que esperar hasta el año siguiente para hacer la declaración acuérdense que el withholding certificate es prácticamente una declaración que hace el contador público para que se haga la declaración de impuestos al IRS antes del cierre ¿verdad? entonces se dice que deberían de recibir la carta del IRS para devolverle el dinero entre 40 a 60 días pero yo he visto 90 días el año pasado con lo del COVID pasaban 120 días y más y todavía la gente estaba esperando la carta del IRS entonces no tengo un tiempo exacto en las clases y en la teoría dice que entre 40 a 60 días yo siempre digo entre 60 y 90 hasta un poquito más en lo correcto pero no podemos definir un tiempo porque no no lo sabemos el IRS se toma su tiempo no hay manera de llamarlos y apurarlos no hay manera entonces cuando el IRS aprueba el withholding certificate va a mandar una carta al contador público a nosotros el closing agent a todo el mundo pero no entre si haces un withholding certificate yo digo 60 a 90 días es lo más común puede pasarse esos días sí pero no tenemos control sobre eso ok más preguntas ok ahora yo les voy a hacer preguntas y digan que alguien me las conteste tengo el escenario tengo un seller un buyer el buyer estamos comprando un lote un un vacant lot ¿verdad? un lotecito en el monte no hay nada ah pero son menos de 300 mil dólares el buyer es amigo mío y es amigo del seller y dice que va a firmar el 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 Fertafi David acuérdense que el Fertafi David dice yo buyer estoy comprando esta propiedad para vivir ahí como mi vivienda principal por lo menos 50% del tiempo en los próximos 24 meses entonces les pregunto yo a ustedes ¿puede ese buyer firmar el Fertafi David si el terreno cuesta 120 mil dólares? ¿quién me contesta esa pregunta? tú dijiste que menos de 300 mil no paga nada ok les voy a repetir lo que di ok esto es una excepción ok menos de 300 mil se puede evitar la la retención del Fertafi si el si el comprador firma el Fertafi David les voy a repetir lo que dice el Fertafi David el Fertafi David que estoy firmando yo como comprador en el closing dice que yo voy a vivir ahí en esa propiedad como vivienda principal esa va a ser mi vivienda principal y yo voy a vivir ahí voy a por lo menos el 50% del tiempo en los próximos 24 meses ¿puedo firmar el withholding certificate para que no se le retenga el Fertafi al seller? ¿sí o no? en un traveler ¿cómo voy a vivir ahí? esa es la respuesta no se puede firmar un Fertafi David para un vacant lot porque en el vacant lot nadie puede vivir en un vacant lot tú para ser para declarar una vivienda principal tiene que ser un homestead de absentia para ser un homestead de absentia tiene que haber una casa que puede hacer tu vivienda principal entonces esa es la respuesta no lo puedes hacer otra cosa otra pregunta el comprador es una LLC y el seller es extranjero la propiedad cuesta 250 mil dólares el seller no quiere retener el Fertafi porque él quiere todo su dinero ya sin el cierre entonces el buyer que es Pepito Pérez LLC dice está bien vamos a hacer dicen ustedes Riotto bueno que el buyer firme el Fertafi David que firme el Fertafi David para que no le retengan el dinero al seller ¿puede Pepito LLC firmar el Fertafi David? ¿quién me contesta eso? la LLC solamente tiene un miembro la respuesta la respuesta la respuesta correcta pero no es la razón porque no puedes firmar el Fertafi David por la misma razón acuérdense otra vez el Fertafi David el Fertafi David dice que estoy comprando la propiedad para vivir ahí como vivienda principal o sea que esa va a ser mi vivienda principal un LLC no puede declarar una propiedad como Homestead tiene que ser una persona natural entonces si el comprador es una LLC o un Corporation no puede firmar el Fertafi David porque obviamente un Corporation o un LLC está comprando para investment no está comprando para vivir ok todas esas son las cosas tenemos que saber para que no no caigamos en jueguitos de que nos hagan firmar un Fertafi David cuando yo soy un LLC no puede firmar un Fertafi David porque un LLC no puede ser Homestead en una propiedad siendo una propiedad de inversión porque el comprador es un LLC yo Rafael Morales puedo ser un Homestead pero no una LLC no una corporación entonces no puede firmar el Fertafi David por lo tanto no se puede se tiene que retener el dinero del Fertafi ¿entendieron eso? sí ok otra pregunta que tengan ustedes yo voy a pensar en otros escenarios que también me dicen siempre ¿qué más puede ser? ¿alguna otra pregunta que tenga alguien por allí? si yo tengo una pregunta digamos que que tengamos a alguien que está en el extranjero un vendedor y usted nos dice que le recomendemos un contador ¿verdad? ¿en qué momento se lo debemos recomendar antes de empezar a hacer todo el cierre o sí desde el momento del contrato en el momento desde el momento cuando estás firmando el contrato con tu seller cuando vayas revisando el contrato vas a ver dos partes en el contrato que eran los del Fertafi Fertafi quiere decir Foreign Investment Real Property Tax Act ok y aplica para vendedores extranjeros o no ciudadanos americanos o residentes que no pagan taxes son sujetas a Fertafi al Foreign Investment Real Property Tax Act o sea que hay que retenerle el 15% en ese momento que está firmando aceptando la oferta a tu seller que tú le estás diciendo ah Fertafi tú no tienes Social Security porque tú no eres residente ok tú sabes que Fertafi aplica eso es una retención que te van a hacer del 15% del precio sin embargo tú tienes que hacer una declaración de impuestos entonces en ese momento ese seller debería contactar a un contador público porque de lo más tan pronto empiece el withholding certificate puede ser que el día del cierre si el cierre se tardó 45 días puede ser que el día del cierre ya el IRS haya aprobado el withholding certificate y tengas ya la carta en la mano del IRS entonces en el momento de cierre no hay que retenerle nada porque ya el IRS aprobó el withholding certificate con que hizo el contador desde el día 1 ¿verdad? lo aprobó recibimos la carta del IRS el IRS revisó todo y dijo el IRS no, no, no este seller no debe impuestos por capital gain tax no hay que retenerle nada entonces el día del cierre guess what tenemos ya el withholding certificate aprobado por el IRS no hay que retenerle nada entonces mientras más temprano en el proceso mucho más rápido recibe el dinero del cerro perfecto gracias ok tengo otra pregunta vamos a ponernos vamos a ponernos en el caso del comprador ok yo represento mi comprador que es extranjero ponte tú que sea también una compañía y le estoy comprando a otra compañía donde me estoy dando cuenta que los dueños son extranjeros ¿quién debe informarme? si yo debo o no ¿es una LLC? ¿es una incorporation o un incorporated? ¿el seller? no sé digamos que es una que solamente sé que es una compañía digamos que en este minuto no sé ¿quién me debe informar? ¿la casa de títulos debe informarme? ¿o yo debo hacer la tarea de investigarlo? no no la responsabilidad es la casa de título tiene que saber si el seller es sujeto a oferta o no ¿verdad? y al saber que es sujeto a oferta o no le van a decir al listing agent no a ti al listing agent mira tu seller es sujeto a oferta pero la única manera de que sea sujeto a oferta es si la compañía que vende el seller es una LLC de un solo miembro y que ese miembro sea extranjero ok es la única manera déjenme decirles algo que creo que se me pasó de tanto que hablé como un loro estaba como confundido con todas las cosas que tenían aquí atrás y ya pasó el siempre nosotros no somos FBI no somos gente que agentes del IRS no tenemos por qué dudar del seller ok entonces siempre y cuando el seller siempre y cuando el seller firme en la uno de los de los documentos que firma el seller en la venta de la propiedad se llama el non foreign certification ok eso es uno de los documentos que firman todos los si ese seller me firma el non foreign certification y tiene un tax ID o un seguro social yo puedo yo puedo estar seguro de que ese seller no me está mintiendo a menos que yo sepa algo que es sujeto a oferta verdad pero si el seller me dice no no yo pago tax en los Estados Unidos este es mi seguro social y yo te firmo el non foreign certification el non foreign certification es una certificación en el cierre donde el seller se está diciéndome a mí a todo el mundo en el cierre yo soy US taxpayer yo pago taxes en los Estados Unidos yo soy considerado un US taxpayer porque yo tengo un seguro social porque yo pago impuestos porque yo soy residente o porque yo soy ciudadano por la razón que sea si el seller a mí me firma el non foreign certification con un tax ID o un seguro social yo no tengo por qué dudar de eso ok nadie tiene que dudar de eso el seller es responsable él me firmó todo eso a menos que nosotros sepamos la historia del seller y digamos no ese seller nos está mintiendo porque no puede ser que sea tax payer por lo que sea entonces esa es la única manera que podemos intervenir pero si un seller normal y corriente me dice no este es mi seguro social toma y si yo firmo el non foreign certification porque yo declaro taxes en los Estados Unidos yo no tengo por qué dudar de la palabra no tengo por qué dudar de lo que me firmó y tengo eso para protegerlos a ustedes para protegerme a mí para proteger a todo el mundo entonces les repito si el seller me firma el non foreign certification con toda la fe de que es válido lo que me está diciendo y yo no tengo por qué dudar si tengo alguna duda es diferente pero si no tengo por qué dudar I can rely we all can rely on the non foreign certification signed by the seller that everything is okay Rafael saludos saludos a todos buenas tardes ya como estás ah yo mira donde sale Johnny por ahí cuéntame Johnny este es un caso real Rafael ok dos socios venezolanos compraron en el año 2010 un apartamento en Brick ok 280 ok nunca han declarado lo han tenido alquilados todo este tiempo 10 años ok ok nunca declararon sobre esos ingresos de la red ok y ahora quieren vender el apartamento vale 340 mil ok bueno bien sencillo son dos personas naturales y son extranjeros no pagan taxa en los Estados Unidos me estás diciendo verdad no es un LLC no es un corporation es simplemente dos personas que son dueñas los dos son dueños del apartamento ok entonces hay que retenerle como son más de 300 mil dólares ya no no explica de que si el buyer firma el Fertafi David o no porque son más de 300 mil dólares en la venta ok entonces ya de por sí hay que retenerle el 15% del valor de la venta del precio de venta hacerle la retención y ellos tienen entonces con el IRS hacer su o withholding certificate con un control público o esperar el año siguiente y hacer su declaración de impuesto donde tienen que sacarse tax ID si no lo tienen y declararle y presentarle al IRS que compraron la propiedad hace 10 años por 280 mil la están vendiendo ahorita por 340 mil si le cambiaron pisos ventanas cocinas baños lo que sea y tienen las facturas todo eso se deduce y entonces vamos a suponer que les costó 280 pero en todos los 10 años le pusieron pisos nuevos le cambiaron la cocina y en eso gastaron vamos a suponer 50 mil dólares 50 mil dólares ya estamos a 330 mil ¿verdad? y lo estamos vendiendo en 340 mil ahí tenemos hasta ahora una ganancia neta de 10 mil dólares los impuestos que le van a tener que pagar al IRS o que se va a calcular van a ser basados en los 10 mil dólares de ganancia neta ok ahora hay muchas cosas que el contador puede utilizar por ejemplo el tiempo que tuvieron la propiedad en muchísimas cosas hay formas de 2 años todo eso yo no soy contador público pero el contador público puede buscar deducciones de tal manera de que a lo mejor la gente puede su declaración se les tenga que devolver todo el 15% o deban impuesto sí pero no vivieron allí están rentando la propiedad entonces no tienes opción no 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 todo eso el contador público va a ser determinar esto pero por lo que por el escenario lo primero que hay que hacer es retenerle el 15% y entonces responsabilidad de los dos sellers de sacar sus tax ID de contactar un contador público que le saque los tax ID si es que no lo tienen ya y hacer su declaración de impuesto y ya ellos con el IRS verán si se le devuelve el 15% si le devuelven casi todo o nada o lo que sea o sea que realmente ellos no pueden escapar a tener retenido casi 50 mil dólares por un año correcto por un año o por 3 meses 4 meses si hacen el withholding certificado con tiempo pueden ser rentos gracias Rafael si pero no no se salvan de la retención y eso que me dice yo que menos mal que dices eso Johnny porque lo dije al principio vamos a tratar siempre de no 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 nuestro trabajo no es tratar de ayudar para que no le hagan la retención hay excepciones mientras las excepciones apliquen con todas las vamos a hacer y no hay problema pero vamos a tratar no vamos a tratar de buscar la manera de que no la retengan si le tienen que retener o sea si le tienen que retener eso es una es una ley federal que retengan su 15% y que los sellers contraten a un CPA y un contador público hagan su declaración con el IRS y le devuelvan el dinero después pero eso es la ley y hay que hacerlo y punto ¿sabes por qué lo pregunto? porque puede ser que nos llamen nos ha llamado propietarios que compraron perdón para ellos entender esto por el tema de saber si van a vender o no es fundamental porque dicen bueno yo quiero ya la propiedad la tienes listada John perdón perdón perdí perdí no sé si soy yo la propiedad está listada en el MLS ya o todavía no 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 porque ellos estaban evaluando si entregar la propiedad para 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 venta o no dependiendo de esta variable bueno lo que podrías hacer eso que lo consulten ellos con un contador público es quizás crear una LLC sacarle tax ID a la LLC son dos miembros o sea que ya por ahí no habría que hacer la retención entonces en la LLC de dos miembros le sacan el tax ID abren una cuenta bancaria y entonces ya al ser una LLC de más de dos miembros no hay que hacer la retención y si no está ni si no está listada tienen tiempo de hacer de preparar eso eso no se ve como perdón como ellos deben dinero al banco todavía el banco no va a ver con buen con buen ojo que ellos cambien la correcto 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 sí si tienen mortgage es diferente yo creo que nuestra tarea Rafa y el resto del team que nos nos escuchó en la mañana de hoy es estar muy pendiente de la nacionalidad del 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 vendedor siempre por caso seamos nosotros vendedores o compradores pero tenemos que estar muy pendiente de la nacionalidad y advertirles antes firma el contrato o durante la firma el contrato más aún yo diría hasta antes de la toma de decisiones que van a vender la propiedad hay que advertir mira si vas a vender la propiedad siendo tú extranjero costando la propiedad más de 300 mil dólares te va a aplicar el firm hagas lo que hagas no puedes ponerte a inventar salvo las excepciones que tú estás mencionando pero hay que pienso yo que hay que hablarle muy claro porque muchas veces Rafa y a mí también me han llegado gente que se están enterando que le están reteniendo el impuesto ya en la víspera del cierre o en el mismo cierre cuando cuenta y ve el cheque que le llegó y dicen bueno pero me llegó mucho menos lo previsto entonces yo creo que esa es nuestra principal tarea como Rialto porque el resto de la actividad yo creo que la hace como compañía de título otra cosa es recalcar y entender y hacerles entender que este Fair Plan no es un no es un charge no es un no es un pago que están haciendo la IRS es una retención de su propio dinero ok eso lo pueden reclamar y si no deben todo ese dinero se lo van a devolver pero es una retención que no tienen manera de evitarla y hacerla porque si les aplica les aplica bueno muy claro Rafa muy claro de verdad tu exposición como siempre súper agradecido de verdad el extraordinario esfuerzo que me consta que hiciste con una transacción millonaria por el otro lado y hablando con nosotros 15 si les quedó alguna duda por favor llámeme con toda confianza como siempre y yo con los ayudos con todo gusto bueno gracias a todos gracias Tim por su tiempo hasta luego saludos seguimos en contacto hasta luego saludos 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 saludos